Nuestra Iglesia Católica celebra el día 19 de marzo, la Solemnidad Litúrgica de San José, el Esposo de la Virgen María. Pero hoy no es 19 de marzo, hoy es 20 de marzo. ¿Por qué en esta ocasión la fiesta de San José, la fiesta litúrgica, que por su altísimo grado se llama Solemnidad, por qué la fiesta litúrgica de San José ha sido trasladada al 20 de marzo? La razón es que en este año el día 19 coincide con el domingo, y los domingos de cuaresma tienen tanta importancia para la formación en la fe del pueblo cristiano que la Iglesia ha determinado que si hay una coincidencia entre una Solemnidad Litúrgica como es San José y un domingo de cuaresma, el domingo no debe desaparecer, el domingo debe permanecer. Es decir, las lecturas y las oraciones propias del domingo hay que decirlas y hay que vivir ese domingo de cuaresma. Pero por otro lado, siendo tan importante una Solemnidad Litúrgica, pues la decisión es que sí se celebra, pero no en su propia fecha, sino en la primera fecha libre que haya. Y por supuesto, eso en este caso corresponde al 20 de marzo. Esta es la explicación de por qué tenemos a San José un día después. Lo importante es que lo tenemos, lo importante es que está con nosotros, lo importante es que era, es y será gran protector y patrono de la Iglesia entera. Debemos pensar siempre con gran confianza que lo mismo que José supo cuidar del niño Jesús, ese Dios encarnado en su vulnerabilidad, en su inocencia, en su fragilidad, así como José supo cuidar del niño Jesús. Así, José, estemos seguros, cuida la vida del pueblo cristiano. La verdad es que Jesús quiere crecer en cada uno de nosotros. Este es un pensamiento que ha sido ocasión de reflexión para muchísimos santos, que Jesucristo quiere crecer en nosotros, quiere tomar vida y fuerza en cada uno de nosotros. Y por consiguiente, podemos decir que en algunos de nosotros quizás la presencia de Cristo es apenas como la de un embrión, es algo pequeño. Quizás una persona que se acaba de convertir es una persona que, claro, tiene a Jesucristo, pero es un Jesús que apenas ha llegado a su vida y lo podemos comparar a un embrión. Pero luego, ese Cristo va creciendo en nosotros. Y los mismos que cuidaron del Hijo de Dios en Nazaret, los mismos que cuidaron del niño Jesús en su más tierna edad, también nos quieren cuidar a nosotros. Y ellos son precisamente María y José. Hoy, por ejemplo, pensamos en cómo José, con su obediencia, con su pureza, con su sencillez, con el don de la esperanza que brilla tan claramente en la segunda lectura que tuvimos o que tenemos para este día. Cómo José quiere proteger la vida cristiana en nosotros. Por eso no tiene nada de extraño que algunos grandes santos y santas hayan acudido a San José con una gran confianza. Así, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la iglesia, la gran reformadora del Carmelo, ella sabía que la obra de renovar la vida monástica en aquel siglo XVI, después de que la mediocridad había hundido sus raíces tan profundamente en su orden religiosa, esa era una labor muy difícil. Pero sabía que Cristo estaba ahí y sabía entonces que para que Cristo pudiera crecer y tomar completamente esa obra preciosa, la del Carmelo reformado, se necesitaba el auxilio y la protección de San José. Y así lo hizo. Por eso fue grandísima, grandísima devota de este santo patriarca y así también quiso que nosotros lo amáramos. Pidamos entonces a San José que proteja la vida cristiana en nosotros, que nos ayude a defendernos en tantas tribulaciones, en tantas tentaciones, en tantas seducciones y en tantas persecuciones que tiene la fe cristiana hoy, que brille el auxilio de San José y que haga posible la vida cristiana en nosotros. Amén.